Claro que me duele saber que te vas de mí Ya no estarás cuando lleguen las noches a casa Duele saber que no necesitas más de mí Que ahora estarás acostada con otro en tu cama Si tú supieras lo que estoy sintiendo Al darme cuenta que ya no me quieres No causarías en este sufrimiento No te imaginas todo lo que duele Y solo pienso que al llegar a casa Estaré solo porque te he perdido Nada peor que me robe la calma Que recordar que de verdad te has ido Que de verdad te has ido Que de verdad te has ido Pero te estaré esperando niña que recreces Para darte todo lo que tú te mereces Que quieres marcharte me lo has dicho muchas veces Una menos una igual me perteneces Seguramente tú estás confundida Desubicada o un poco distraída Vas a darte cuenta que yo soy el que te quiere Vas a darte cuenta que es a mí al que prefieres Cuando ves que no es lo mismo en la cama Que no eres árbol, eres solo una rama Sale de casa, no te llama Y no te trata como una dama Si tú supieras lo que estoy sintiendo Al darme cuenta que ya no me quieres No causarías en mí hasta el sufrimiento No te imaginas todo lo que duele Y solo pienso que al llegar a casa Estaré solo porque te he perdido Nada peor que me robe la calma Que recordar que de verdad te has ido Que de verdad te has ido Claro que no duele saber que vas de mí Ya no estarás cuando lleguen las noches a casa Puede saber que no necesitas más de mí Que ahora estarás acostada con otro en su cama Si tú supieras lo que estoy sintiendo Al darme cuenta que ya no me quieres No causarías en mí este sufrimiento No te imaginas todo lo que duele Y solo pienso que al llegar a casa Estaré solo porque te he perdido Nada peor que me robe la calma Que recordar que de verdad te has ido Yo soy la voz Colombia, Bolivia Hace records Cris, Esperanza Los Robert D.J. Nelo Jazz Music Nelciño Velázquez The Willis House